Hola, ¿qué tal? Yo soy Lamar de Sala y esto no es París para viejas recetas. Ven un momento que te lo cuento. Vamos a hacer hoy un sándwich para una cenita rápida, exquisito. Existe el croquet messier, el croquet madame, el monte cristo. Bueno, pues la Mari va a hacer el monte carlo, porque yo lo valgo. Te cuento rápidamente un huevito tengo aquí. Y vamos a añadirle una cucharada de azúcar moreno de las grandes. Vamos a añadir una pizquita de nuez mosqueada. Ya sabéis que se mosquea mucho. Una pizquita. A ver. Ahí está. ¿Veis la puntita? Lo puedes sustituir, si no te gusta, por canela. Ideal, ¿eh? Lo que pasa es que yo prefiero la nuez. Vamos a batir esto un poquito y le añadimos 50 mililitros de leche. Ahora la leche. Y es que así se bate mejor. Si pones la leche con todo lo demás, malamente la cosa. Pan de molde. Una loncha gorda o una chuleta de sajonia, cortada así en tiritas o entera o como te dé la gana. Dos lonchitas de queso, que no sé si lo he dicho ya, chicas, que de verdad como tengo la perola últimamente. Dos lonchas de quesito amarillo que voy a poner primeramente en el pan. Así. Voy a poner en la otra. Pues colocamos estratégicamente el jamón york, ya digo, o la sajonia. Y si te sobra, te lo comes. Y por último, un poquito de queso rallado. Vamos a poner, en mi caso, cuatro quesos. ¿Qué te pensabas? Que era dulce, ¿no? Como lleva el azúcar moreno y tal, digo, pues se van a pensar que es dulce. Pero no, hija, no. Es saladico, lo que pasa que este contraste de sabores, pues es como que muy ideal. Y así, sin más, ahora recojo yo bien. Ponemos el otro pan encima. Y ya te lo cuento antes de cortar. Le ponemos el otro pancito, ¿no? Aplastamos bien y lo rebozamos bien en el mejunje que hemos hecho antes. No lo llevamos bien. Al horno, 200 grados, unos 10-15 minutos hasta que esté doradito. Y si no, en freidora de aire, como digo siempre. Así que venga, esto lo hago yo, pero te lo muestro en la freidora puesto, ¿vale? Pues ahí lo veis. Entonces, tengo ya el cacharrín con mucho cuidadito por todas partes, por debajo, por arriba. Y ya está, me voy y me lo llevo a la freidora. Ya digo, cuando esté bien doradito, lo sacamos y nos lo comemos, claro. Recién sacadito. Mirad qué doradito, qué tostado más rico. Voy a partirlo por la mitad. Voy a esperar un segundillo que está ardiendo y lo vamos a probar. ¡Ay, joy, joy de joy! Madre mía de mi vida, maravillada me tiene, ¿eh? Maravillada. Os he acercado un poquito más la imagen porque es que me parece divino de la muerte. ¡A que te jungas! Y encima crujiente. ¿Qué más se puede venir, madre mía, Mari? Hija mía, por Dios. Ahí hablando con toda la boca llena de sándwich. Bueno, en fin. Hasta aquí la red de Tuki de hoy. Espero que te haya gustado el Monte Carlos. ¡Y canta conmigo! Suscríbete, dale a like, tócame la campañola, la papunch y olé. Y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio. No lo dudes nunca. Está delicioso.